Hola, es la señorita Sánchez y hoy pensé en leerles un cuento, uno de mis cuentos favoritos de cuando yo era pequeña, ya que estamos aquí de cuarentena. Y si tienen un poco de tiempo en sus casas y quieren escuchar el cuento, aquí les va. Ese es el cuento de La Cenicienta. Hubo una vez, hace mucho tiempo, una joven muy bella, tan bella que no había palabras para describirla, se llamaba Cenicienta. Cenicienta era pobre, no tenía padres y vivía con su madrastra, una mujer viuda, muy cascarabias, que siempre estaba enfadada y dando órdenes a gritos a todo el mundo. Con la madrastra, también vivían dos hijas, que eran muy feas e insoportables. Cenicienta era la que hacía los trabajos más duros de la casa, por ejemplo, limpiar la chimenea cada día, por lo que sus vestidos siempre estaban sucios o manchados de ceniza. Por eso, las personas del lugar la llamaban Cenicienta. Cenicienta apenas tenía amigos, solo dos ratoncitos muy simpáticos que vivían en un agujero de la casa. Un buen día sucedió algo inesperado. El rey de aquel lugar hizo saber a todos los habitantes de la región que invitaba a todas las chicas jóvenes a un gran baile que se celebraba en el Palacio Real. El motivo del baile era encontrar una esposa para el hijo del rey, el príncipe, para casarse con ella y convertirla en princesa. La noticia llegó a los oídos de Cenicienta y se puso muy contenta. Por unos instantes, soñó que sería ella la futura esposa del príncipe, la princesa, y se hizo un lindo vestido para acudir a la fiesta. Pero, por desgracia, las cosas no serían tan fáciles para nuestra amiga Cenicienta. La madrastra de Cenicienta le dijo en un tono malvado y cruel, tú, Cenicienta, no irás al baile del príncipe, porque te quedarás aquí en casa, regando el suelo, limpiando el carbón y ceniza de la chimenea y preparando la cena para cuando nosotras volvamos. Y con rabia le rompió el vestido que se había cosido Cenicienta. Cenicienta esa noche lloró en su habitación. Estaba muy triste porque ella quería ir al baile y conocer al príncipe. Al cabo de unos días, llegó la esperada fecha, el día del baile, en el palacio. Cenicienta veía como sus hermanastras se arreglaban y se intentaban poner guapas y bonitas, pero era imposible, porque eran muy feas de tan malas que eran, pero sus vestidos eran muy bonitos. Al llegar la noche, su madrastra y hermanastras partieron hacia el palacio real, y Cenicienta, sola en casa, una vez más se puso a llorar de tristeza. Entre llanto y llanto, dijo en voz alta, ¿por qué seré tan desgraciada? Por favor, si hay algún ser mágico que pueda ayudarme, decía Cenicienta con desesperación. De pronto sucedió algo increíble. Se le apareció una hada madrina muy buena y poderosa. Y con voz suave y tierna y muy agradable, le dijo a Cenicienta, No llores más, te ayudaré. De verdad, dijo Cenicienta, un poco incrédula, pero ¿cómo vas a ayudarme? No tengo ningún vestido bonito para ir al baile y mis zapatos están todos rotos. La hada madrina sacó una varita mágica y con ella tocó suavemente a Cenicienta. Y al momento, ¡qué milagro! Un maravilloso vestido apareció en el cuerpo de Cenicienta, así como también unos preciosos zapatos. Ahora ya puedes ir al baile del palacio. Cenicienta, pero ten en cuenta una cosa muy importante. Tu vestido a las doce de la noche se volverá a hacer los trapos que llevas ahora. Luego, tocó con su varita mágica una calabaza que convirtió en un hermoso carruaje y a dos pequeños ratoncitos que se convirtieron en dos lindos caballos. Luego, le dijo a Cenicienta, a las doce de la noche se transformará de nuevo en una calabaza. Bien, dijo Cenicienta, ya soy feliz porque puedo ir al baile. Cuando Cenicienta llegó al palacio, causó mucha impresión a todos los asistentes. Nadie nunca había visto tanta belleza. Cenicienta estaba preciosa. El príncipe no tardó en darse cuenta de la presencia de esa joven tan bonita. Se dirigió hacia ella y le preguntó si quería bailar. Cenicienta dijo, sí, claro que sí. Y estuvieron bailando durante horas y horas. Las hermanastras de Cenicienta no la reconocieron debido a que ella siempre iba sucia y llena de ceniza. Incluso se preguntaban, ¿quién sería aquella chica tan preciosa? Pero, de repente... Oh, ya casi son las doce de la noche, dijo Cenicienta. Mi vestido está a punto de convertirse en una ropa sucia y el carruaje se transformará de nuevo en una calabaza. Oh, tengo que irme, le dijo al príncipe que estaba en sus brazos bailando. El príncipe salió a toda prisa del salón del baile bajo la escalinata hacia la salida del palacio, perdiendo en su vida un zapato que el príncipe encontró y recogió. A partir de ese momento, el príncipe ya sabía que iba a ser la futura princesa, la joven que había perdido el zapato. Pero, si no sé cómo se llama y mucho menos dónde vive, ¿cómo la voy a encontrar? Para encontrar a la bella joven, el príncipe ideó un plan. Se casaría con aquella que pudiera calzarse el zapato. Envió a sus sirvientes a recoger todo el reino. Todas las jóvenes, chicas y mujeres se probaban el zapato, pero no había ni una que pudiera calzarse. Al cabo de unas semanas, los sirvientes del palacio llegaron a casa de Cenicienta. La madrastra llamó a sus feas hijas para que probaran el zapato, pero inmediatamente no pudieron calzar el zapato. Uno de los sirvientes del príncipe vio a Cenicienta en un rincón de casa y exclamó, ¡Tú también tienes que probarte el zapato! La madrastra y sus hijas dijeron, ¡Por favor, cómo quiere usted que Cenicienta sea la chica que busca al príncipe! Ella es pobre, siempre está sucia y no fue a la fiesta del palacio. Pero cuando Cenicienta se puso el zapato y le encajó a la perfección, todos los presentes se quedaron de piedra. ¡Oh, es ella, la futura princesa! Inmediatamente la llevaron al palacio y a los pocos días se casó con el príncipe, por lo que fue una princesa. Nunca más volvió con su madrastra, vivió feliz en el palacio hasta los últimos de sus días. Bueno, espero que les haya gustado y que pasen buen tiempo. En sus casas, con sus familias. Adiós.